Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues estamos contentos que nos acompañan esta noche en el estudio de Cadena 3. Los Rubénes García, Novoi García Mateos, bienvenidos señores. Hola Pablo, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues se acerca el final de la temporada Rubén, has tenido algunas apariciones esporádicas, pero vas a estar participando en este cierre de la temporada. Así es Pablo, este año la verdad no estuvimos en la temporada completa, que el objetivo principal es apoyar a Rubén en esta temporada de debut de la categoría estelar y pues nos abocamos mucho más a buscar el objetivo de que Rubén fuera campeón de novatos en esta temporada. Está muy cerca de conseguirlo y bueno, se va a trabajar muy fuerte este fin de semana, pero queremos cerrar la temporada compartiendo la pista como ya lo hicimos en Puebla y Aguascalientes. ¿Y corres el auto? 27, como siempre. Como siempre, y tú Rubén, el 88. Así es, el 88 que he estado participando en toda la temporada. Bueno, se acerca la final de una temporada que ha tenido un poquito de todo. Estamos peleando. Campeón de la Stockway, campeón de novatos en Stockway 6 hace dos años, campeón de la Stockway 6 el año pasado y el campeonato de novatos allí está muy cerca ya, peleándolo con Ricardo Blum hasta el final, pero pues han sido cuatro años de campeonatos. Sí, ahorita llevamos buenas rachas, espero así siga nuestra tendencia. El año que entra tendrías que ser campeón de la Nación. El general, eso es lo complicado. Está un poquito más difícil, ¿no? Sí, sí, mucho más. Pero bueno, no es nada que no podamos alcanzar, por supuesto que vamos a pelear por ello y pues desde el principio estar apretando con los puntos. Oye Rubén, y justo platicamos hace rato, estábamos allá abajo en la redacción sobre la temporada, te preguntaba cómo te has sentido y me decías muy bien y empezabas a analizar un poco lo que ha ocurrido y me decías arrancamos muy bien, después hubo algunos bachecitos, algunos problemas, algunos contactos, pero otra vez el cierre de la temporada ha sido bueno y que da mucha confianza obviamente para cerrar bien con lo que ocurrirá este domingo, pero obviamente empezar a pensar en la siguiente temporada, en qué salió mal, qué mejorar, qué se debe trabajar para que se pueda continuar con este desarrollo que lleva el equipo. Así es, sí, por supuesto los resultados no han sido, más bien han sido como me hubiera gustado, el principio de la temporada fue en mi opinión bastante bueno, después tuvimos ahí un poquito de dificultades, unos accidentes, no pudimos terminar todas las carreras, pero ya para estas últimas cuatro fechas, la verdad es que el equipo se ha recuperado un poco y pues en Chihuahua tuvimos un buen desempeño, estuvimos peleando los primeros cinco lugares más de la mitad de la carrera, lo cual me dejó con muy buen sabor. Arrancaste cuarto, ¿no? Cuarto, sí. Y anduviste adelante en una pista con mucho peralte, estuve viendo la carrera, luego de una entrada a pits te fuiste como a noveno décimo y ahí te mantuviste casi toda la carrera. Sí, un errorcito ahí que hubo con una llanta en la para pits, me hizo perder la vuelta, pero terminamos dentro de los primeros diez lugares, adelante de Juan Carlos Blum, que es con el que vengo peleando el campeonato de novatos y bueno, a México vamos a hacer una estrategia muy parecida de mantenernos conservadores para tener un cierre muy bueno. Oye, ya tienes una pole position y has tenido que más un cuarto en la arrancada, tus mejores lugares de arrancada, ¿qué fueron? He estado en los primeros cinco, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En tu primer año. Y lugares finales, ¿cuáles han sido los mejores? Todavía no he logrado el top five, he estado muy cerca, en las fechas de Puebla he estado cerca, las dos de Aguascalientes estuve a un lugar de estar dentro del top five, pero me he mantenido en la mitad de la temporada, dentro de los primeros diez. Oye Rubén, muchas de las carreras, tú como papá has estado allí dirigiendo al equipo y otras has estado en la pista, ¿dónde te gusta estar? ¿Qué prefieres? La verdad es que hoy me gusta mucho más estar fuera de la pista porque disfruto muchísimo la estrategia con Rubén, la comunicación que tenemos a lo largo de toda la competencia. La verdad es una emoción diferente y la disfruto mucho más ahora. Estar abajo, estar afuera, ayudándolo a poner el coche a punto, tratándole de transmitir los años de experiencia que hemos tenido en las pistas. Que ya son muchos. Unos cuantos. Sí, ya son bastantes. Algunos. Y bueno, pues yo creo que es un patrimonio, un capital que existe y que mejor poderse lo ofrecer a Rubén y que él de ahí defina qué situaciones son de provecho para él. ¿Cuáles son los planes para el año que entra en tu caso? No, yo creo que seguiremos en una circunstancia similar, probablemente haga dos o tres carreras en el año, en las pistas que más me gusta. Me gustaría correr Chihuahua, que no hubo oportunidad de hacerlo este año, por el proyecto con Rubén. Y Aguascalientes, que también es una pista muy interesante. Y Puebla, quizás esas tres plazas me gustaría mucho. Las rapiditas. Las rapiditas. Las rapiditas. Y nada más, ¿no? Creo que es un vicio, es una necesidad, es una pasión estar detrás del volante. Así es de que, pues es alimento que necesito mantener. Oye, pues felicitar a los dos Rubénes porque Grupo Imagen está muy contento de sumarse a este proyecto de H.I. Seguros, tener buenos resultados. Queremos que el domingo se cierre con broche de oro, porque nos ha prometido Rubén, papá, que habrá una gran pachanga. Entonces, pues, este, eso está muy bien. Y bueno, nos da mucho gusto que aquí esté el Grupo Imagen Multimedia, H.I. Seguros, Cadena 3, Excelsior, Maneja Tu Vida, que ya platicaremos. Y desearles lo mejor de la suerte el próximo domingo. Estaría sensacional ver a los dos ahí metidos en los primeros lugares. ¿Cómo no? Por supuesto vamos a hacer todo lo posible por estar pegando en los primeros lugares y poner en alto el nombre de H.I. Seguros y Grupo Imagen. Bueno, pues, este, hay 88 y 27 amigos para que estén pendientes en el autódromo Los Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues, queremos hacer una pregunta para darles cinco boletos dobles a los amigos que nos están viendo. ¿Cuál fue el resultado de Rubén en su primera carrera? Esto ya dentro de la NASCAR, la respuesta la tienen que enviar a arroba cdeportes para que vayan del domingo al autódromo Los Hermanos Rodríguez y disfrutar. Realmente es un espectáculo que vale la pena. El domingo, 11, a partir de la 1 de la tarde. Bueno, habrá la carrera previa que es la final de la B6. Arrancan a las 11, pero pues afortunadamente parece que todo está vendido, la tribuna llena. Así es de que les recomendamos llegar a muy buena hora, 10 de la mañana o antes incluso. Muy bien, ¿sí o Veraza? No, pues pinta muy bien. A ver si ya vas a ir al autódromo o no, a ver a su equipo. No se va a poder, tenía... Ah, ¿te vas a Pitbull? Voy a Pitbull. Pues ya te platicaremos. No se va a Pitbull el domingo, pero ahí estaremos pendientes obviamente en el real time para ver el resultado. Ah, se pone a ver. ¿Te acuerdas que ahí en Londres estábamos pendientes del chamaco ahí? Estábamos en plenos olímpicos viendo los resultados a través del light timing que se llama. Bueno, pues ahí, bienvenidos señores. Gracias. Ya festejaremos la semana que entra. ¿Cómo no? Con gusto. Aquí vamos a destapar el champañita muy probablemente para todos los muchachos del staff. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-nx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!